Arrancamos. Bueno, lo primero es insistir en que nosotros vivimos con respecto a la problemática grave una gran contradicción. Colombia es un país que culturalmente está en una perspectiva de ser un país urbano. Nos sentimos humanos. Nos sentimos humanos a pesar de que es muy difícil encontrar a alguien que tenga tres generaciones hacia atrás que sean urbanas. Somos muy culturales. Tenemos los pies en el barco. Se ha creado, sin embargo, toda una tecnología, una perspectiva de eso. Que somos urbanos. Hasta el punto que uno de los ejercicios más importantes de reconocimiento de nuestra problemática agraria y rural, que es el censo agropecuario, se dejó de hacer durante 40 años. La FAO, que ustedes saben, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, recomienda que los censos se hagan cada 10 años. Nosotros nos dimos el lujo de quedarnos 40 años sin censo. Finalmente, cuando se llegó al censo, les doy esta explicación porque hay que contextualizar las cifras. Cuando se llegó al censo, hubo mucha discusión, eso le costó la cabeza a un director del DANI. Finalmente se pronuncia el censo y comienza a ser entregado de una manera muy cuidadosa, muy paulatina. Y ustedes van a entender, viendo las cifras, por qué ese censo no se quería. Porque es un desastre. El censo lo que muestra es un país supremamente atrasado. Un país que, si lo comparamos, si lo traía un gráfico, que fue producido como parte de un estudio de la CEPAR que terminamos hace unos pocos meses, sobre los países andinos, el comportamiento de la agricultura en los países andinos. Y la presentación de Colombia es dramática. Y no solo por los resultados de este ejercicio que se hizo en el Estado, sino por los resultados del censo de los retos. Y de otros estudios. Entonces, digamos, esa perspectiva sobre la realidad agraria y rural colombiana. Hay unas fuentes, digamos fuentes de carácter internacional, como las fuentes de la CEPAR, unas cifras de FAO sobre los precios de los alimentos que nos engancha a nosotros en esas circunstancias, que son bastante complicadas. El tercer censo que ya hacía referencia. Un informe que adelantó el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección de José Antonio Campo. Que hay que reconocer, José Antonio Campo fue ministro de Agricultura, ministro de Agricultura, como ministro de Agricultura, impulsó el proyecto de ley sobre reforma agraria, que es la ley 160 de 1994, que le dio inclusión a las zonas de la CEPAR-CAPECINA. Yo ahora les explico por qué la insistencia en esa figura. Ese es el informe de la misión del campo, que tiene una relación muy grande. Tuvimos la oportunidad de llevar este informe a La Habana. Y hay que decir que hubo una apropiación de muchos de los resultados que se lograron en el informe de la misión para la transformación del campo. Entre otras cosas, esa figura, que ustedes ya la han oído mencionar, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDE, es algo que, curiosamente, recoge una convergencia entre la propuesta de la misión del campo y la propuesta nuestra de las zonas de reserva campesina. Que pudiéramos decir, y me adelanto, es el camino hacia lo que hemos denominado la construcción del Estado de abajo hacia arriba. Un poquito pretencioso, pero ahora vamos a ver por qué hablamos de eso, por qué es la importancia de eso. Y, por último, un trabajo en el que participaron algunos investigadores de la universidad que impulsó el PNUD del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el Informe Nacional de Desarrollo Humano que se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Ese trabajo lo coordinó el profesor Azaroma Chávez, también perteneció a la universidad desde hace mucho tiempo. Entonces, estos referentes son los que nos dan una visión muy crítica, en primer lugar, de la situación del campo y de la agricultura. Y que, además, destacan la gravedad de que Colombia desconozca su situación por la libertad. Digamos que estos son unos puntos fundamentales que expresan no toda la crisis agraria, pero muchos elementos que están en cargo de la crisis agraria. Hablamos de los conflictos sociales y armados, de la temática de las tierras, de los territorios, la producción y el poder. En segundo lugar, el tema de los desequilibrios en la distribución espacial de la población. En tercer lugar, la prevalencia de la pobreza, con el 37%, según los estimativos más conservadores, prevalencia de la pobreza en el campo. Y el problema de la vulnerabilidad de los asentamientos rurales y urbanos, algo que no tenemos que ampliar mucho, pero que ustedes lo tienen en presente. Es decir, nosotros, no solo por las condiciones geográficas a lo ecológicas del país, sino también por las condiciones mismas del desarrollo económico y social, tenemos una inmensa vulnerabilidad en nuestros espacios urbanos. Tal vez el caso más dramático que estamos abocados a afrontar es todo el conjunto de desarrollos que se prevén a partir de la crisis del inundado, que está afectando una proporción muy grande del territorio y la institución de Naciones Unidas recomendó que se comenzara a desmontar el mundo. Es la dificultad de destruir un lugar, pero es una ilustración de la vulnerabilidad de nuestros asentamientos rurales. Por último, los problemas de suelos y aguas, y a eso quiero hacer referencia con esta observación. Colombia, según la FAO, es el quinto país en términos de disponibilidad de suelos con potencial productivo agrícola. Quinto país en el mundo. Y en términos de las aguas, nosotros tenemos uno de los per cápitas más altos a nivel mundial. Nuestro per cápita de aguas está por encima de los Estados Unidos, está por encima de Canadá. Es sorprendente, pero es así. Sin embargo, vamos a tener un proceso de deterioro de estos recursos de agua, donde lo fundamental, y me adelanto a decirlo, es el conjunto de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que mantienen nuestro modelo de desarrollo. Esta era la gráfica que les comentaba, esto tiene la situación. O sea, es que puede visualizar el lugar de Colombia en la revista sobre esta en toda la mitad. En toda la mitad es grave que esté en toda la mitad porque nos muestra es un comportamiento total y absolutamente mediocre. Ustedes tienen aquí países como Bolivia, tienen países como, inclusive como Perú, Venezuela, que han subido por encima del 100 en un indicador que es el coeficiente de producción agrícola por habitante. Nosotros no hemos llegado al 100. Los demás países han sobrepasado de sus determinadas corrupturas. Nosotros nos mantenemos con todo el potencial que tenemos, inclusive con una distribución de la población que lo podría ofrecer en lo que está en esa condición de atraso y ya vamos a ver por qué. Me interesa mucho si ustedes tengan esa visión de los países andinos y la ubicación de Colombia en ese punto con un desempeño superántico y medio en el momento. Censo agropecuario 2014. Este censo, como les decía, se devoró un tiempo por decirse, tiene inexactitudes que tienen problemas a pesar de que se hizo un esfuerzo muy grande para hacer una cobertura superior al 90% de la población. Es algo muy importante. Tiene una ventaja, inclusive desde la perspectiva de lo que estamos conversando hoy, y es que tiene un comparativo de los tres últimos censos agropecuarios. Tiene el censo de 1960, el censo de 1970 y el censo del 2014. Y esta gráfica lo que nos muestra es el comportamiento y la participación de los distintos ramos de tamaños. Una de las conclusiones que saca el censo es la que encabeza ese subtítulo para la extracción de la cantidad. El censo del 2014 mostró una mayor participación de las unidades de producción agropecuaria en el rango de mil y más hectáreas del área censada con respecto a los censos antiguos. Esto, en lenguaje romance, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos venido ampliando la superficie de nuestra frontera agraria. Estamos hablando a la cifra que aparece acá, parece que tiene problemas porque aquí se habla de 113 millones de hectáreas, no es esa cifra, es una cifra mucho más baja. Estamos hablando de una frontera agraria de los 60 millones de hectáreas. De todas maneras que lo que es que ha ido creciendo y donde se centra hacia acá se ha ido ampliando la frontera agropecuaria. Pero, ¿qué pasa con esa frontera agropecuaria? Que se la tragan las grandes frontera agropecuarias. Aquí lo que se trae es lo que está en el mismo lámigo. Es que lo que crece realmente, lo que crece en términos de control de superficie es la gran propiedad. Eso es lo que es. La pequeña propiedad pues tiene un comportamiento digamos muy discreto, vamos a ver en los indicadores ahora, aumenta el número de pequeñas fincas pero la superficie controlada por las pequeñas fincas es vergonzosa. Lo que creemos nosotros ya no son fincas, son parqueaderos, son muy pequeñas unidades de producción. Y eso forma parte de todo el conjunto de la relación en el poder del mercado. Este resumen les presenta a ustedes la situación de las unidades de producción agropecuaria con más de 500 hectáreas en el año 1960 tenían cuatro y medio millones de hectáreas en el año 60 tienen cuatro y medio millones de hectáreas en el 2014 47 millones de hectáreas en eso es el salto el salto pavoloso lo que les estaba diciendo es decir lo que crece en la gran propiedad lo que absorbe la frontera agraria fundamentalmente es la gran propiedad pero que pasa que eso tiene un efecto ambiental crítico realmente complicado y es que la pequeña propiedad es permanentemente empujada por la gran propiedad sobre que sobre los ecosistemas muy frágiles entonces tenemos nosotros la avanzada sobre los bosques de galería la tiradura de la pequeña y la mediana propiedad fundamentalmente pequeña y mediana propiedad los parmos es decir la avanzada no la están haciendo las grandes las grandes empujan la pequeña propiedad ustedes van al paramos o a cualquiera de los paramos en caso de saturar cualquiera de estos paramos y ustedes ven que la punta de la sala la tiene la pequeña y mediana propiedad pero el gran tiene la gran propiedad controlando la tierra con todos los tierros y ahí siento que con todos en cuanto a las pequeñas las unidades de producción con menos de 50 tallas en el año 60 según el censo de ese año ocupaban un poco menos de un millón de hectáreas en el año 2014 apenas un millón de hectáreas de un millón de hectáreas lo que les estaba contando de ustedes aumenta el número pero la superficie controlada por las pequeñas de la mitad la primera se multiplica por 10 y esta se multiplica por 10 esa es la proporción sigamos aquí seguimos pues con eso el 0 miren ustedes el 0.4% de todas las unidades de producción que son las que tienen de 500 hectáreas por arriba tienen el 68% de la superficie donde se tragan y las pequeñas tienen apenas el 2.7% de la superficie y ahora vamos a ver las implicaciones que esto tiene esta es otra presentación de la distribución de la propiedad que precisamente está desagregada de las 500 en la primera delante 0.205 estamos con el 0.4% de las unidades de producción agropecuaria que tienen el 40% más de yo les voy a dar esta presentación porque creo que es útil no van a dejar un mamotre que es un favor de cual Giggs en 57 de para arriba entonces año 97 y es muy importante tener en cuenta de que periodo estamos en el lado año 97 tenemos un coeficiente de 0.86 en el 2014 ya casi llegamos a la unidad en un coeficiente tiene que uno es total un poquito un poquito borrosa la cosa pero yo creo que ustedes están haciendo esfuerzo con esos otros están cuidados van a ver lo siguiente aquí tenemos estos colores este color son los municipios donde hay un perorinio en la gran propiedad es bien interesante que ustedes tengan presente este tema en donde está la gran propiedad no es que en otras partes no haya gran propiedad pero aquí el perorinio es muy fuerte la gran propiedad entonces fíjense ustedes que están en los valles los valles interantinos valles interantinos valles del Cauca relativamente Antioque Antioque ha sido trabajo las sabanas del Carimil y el Piedemonte y la Piedemonte ubiquen ustedes muy bien Piedemonte valles interantinos a la del Carimil en esta la gran propiedad este color ladrillo es donde está la pequeña propiedad fundamentalmente es una estructura muy estable la pequeña propiedad minifundio tiene que estar tiende a estar fundamentalmente en las ladejas en las ladejas en la publicación ustedes recuerdan el informe del profesor Kerri y hablaba de eso la fórmula que proponía Kerri era bastante brutal los campesinos en esas condiciones no tienen una alta productividad la tienen en las ciudades y los echan para las ciudades el informe de Kerri es de 1950 cuando empieza la dinamización de la violencia que va a sacar va a tratar de resolver los que lo sacan pero tampoco no se pregunten pero bueno digamos esos son comentarios de pimienta pero lo fundamental es que ustedes tengan presente esa distribución especial siguiente vamos a ver más cosas esta es una digamos es una gráfica que yo la presento como para que tengamos como telón de fondo el comportamiento de los precios de los alimentos porque la otra va a afectar brutalmente y ahora con la próxima reforma pero la tendencia la tendencia de los precios de los alimentos entonces es muy interesante ver esa tendencia de los precios de los alimentos porque está muy cuidado por los procesos este es el proceso fundamental por eso fundamental mis colegas físicos físicos es el matrimonio que se produjo entre la agricultura y el petróleo lo que se llamó la revolución verde fundamentalmente contempla por una parte el manejo de los recursos genéticos es decir la manipulación de hemoplasma semillas etc pero no es como lograr los propósitos de la revolución verde en términos de producción y de productividad y ahora que es una productividad a través de la utilización de fertilizantes y otros insecticidas de foliantes etc que son los que constituyen el paquete agrícola digamos que trata de ser el mono trata de ser el mono tiene muchísimo peso esa curva de los precios de los alimentos está incidida precisamente por el matrimonio de la agricultura con el petróleo es decir la agricultura se volvió dependiente del petróleo porque es a partir del petróleo que se obtienen estos insumos mercados la jura etc todos esos insumos para llevar la producción y la productividad de estos productos que han más su calidad más reducidos son muy pocos los productos que realmente se están haciendo objeto de la revolución es decir nosotros parte de la tragedia nuestra de la pérdida de la biodiversidad es que cada vez trabajamos con una menor cantidad de cultivos se ha ido reduciendo se ha ido reduciendo la disponibilidad de cultivos sobre ellos se incide para llevar la producción y la productividad pero con unos eventos perversos supremamente graves que también no están tratando qué tipo de agricultura es la agricultura de la revolución es una agricultura que no solamente descansa no solamente descansa en la utilización de estos componentes los agroquímicos sino que implica por una parte procesos de mecanización que tienen unos efectos muy graves sobre los suelos procesos de compactación de los suelos que estamos viendo mucho deterioro pero por otra parte digamos la agricultura de la revolución verde es un campo de guerra hay una física ella es Bengali Pandana Shiva ella ha hecho una serie de reflexiones y de estudios muy interesantes sobre esa contraposición entre lo que es la agricultura capricina la agricultura tradicional y este tipo de agricultura en la revolución verde y ella destaca algo que es muy grave que nosotros vemos todos los días la agricultura tradicional es una agricultura que trata de apoyar el potencial productivo de los suelos como espacio vivo no los suelos como espacio para poner encima máquinas para poner encima los grandes cultivos homogéneos como la soya como la caña de azúcar como aceite etcétera sino los suelos como los suelos plenos de organismos los suelos en donde la vida se está impulsando estos son suelos que se aplastan los suelos de la revolución verde son suelos que se aplastan que se deterioran ese es uno de los temas que ha trabado la nación que es interesante también tener en cuenta y de la con este comportamiento del patrimonio perverso de la agricultura y el petróleo bueno nos metemos entonces ya censor lo que pasa los resultados del censor presentados algunos de los gráficos del censor el tema de la tierra y el uso de la tierra pensando un poquito atrás lo que estamos viendo atrás del proceso de concentración de la propiedad de la situación de la no propiedad veo ¿para qué se concentra la tierra? ¿para qué se concentra cuando el 80% de la tierra está en casa para ellas? entonces aquí el modelo económico no contiene porque nosotros no estamos realmente dentro de una perspectiva de incremento efectivo de la producción de la productividad sino que estamos en una perspectiva que lo que está es construyendo el apoderamiento el control de los suelos como una vía una vía para la especulación vamos a ver digamos en el retroceso tiene que tener una perspectiva entonces las tierras se controlan suplente para tener ahí esas tierras quietas y hacerlas objeto de un proceso de especulación la especulación tenemos abandonado completamente la perspectiva de la agricultura nos estamos centrando fundamentalmente en el tema nos centramos en el tema en el tema del cambio del modelo pasamos de ser un país salvo exportador a ser un país minero exportador retirándonos de la agricultura pero quitando el control de los campesinos sobre las tierras productivas y es una retirada de la agricultura y esta proporción la muestra de una manera dramática el 80% de los suelos con potencial de la agricultura está dedicado a otra de la agricultura volviendo a eso un poquito atrás yo les hablaba de los municipios que tienen la digamos la en el mapa de la derecha vemos unas zonas amarillas esas manchas amarillas corresponden a los suelos con mayor protección fíjense donde está concentrada la gran que veíamos eran valles interandinos sabanas del caribe y el pie y aquí nos muestra el uso la granadía extensiva es decir tierras de altísima calidad que están dedicadas a la granadía y el otro tema es para qué para qué se hace a la virtud de la vida entonces vemos que lo que ha ido avanzando y el censo del el censo del 2014 en la perspectiva comparativa nos muestra esta dinámica que lo que se expande dentro de nuestra agricultura son los llamados cultivos permanentes que son los cultivos como la palma forestales el café en alguna medida la carne y azúcar son los fuertes cultivos que la palma palma de carne como la aceitera el café en alguna medida forestal caucho caucho chiquito caucho chiquito y es muy curioso el caucho es muy curioso definitivamente no hemos manejado el caucho eso es que tenemos importancia y tenemos aquí los llamados cultivos transitorios es decir eso implica una reducción de la estructura que nosotros tuvimos y ahora vamos a ver una cosa con más detalle nosotros me anticipo nosotros somos un país autosuficiente entre nosotros era la la proporción completamente inversa esto también nos muestra lo que digamos el deterioro del campo el país ha ido quedando sin tenerlo ustedes saben qué pasó con el hit qué pasó con la capacidad que se construyó aquí en el país de asistencia técnica nosotros en los años 70 éramos un país que dábamos asistencia técnica a los países de Centroamérica dábamos asistencia técnica al Ecuador dábamos asistencia técnica a Perú inclusive les cuento esto yo estaba trabajando aquí en la universidad en el año 72 73 y vino una misión del Brasil nosotros estábamos en la construcción del ICA del Instituto Colombiano Uruguay entonces tuvo su sede aquí en la universidad los brasileños estaban construyendo una institución similar que era el BRAPA hoy en día el ICA no es como dice el tango ni la sombra el ICA ya no da ni pena ya no da ni tristeza en la universidad ya el ICA el ICA el ICA el ICA es una monstruosidad el ICA el ICA es una monstruosidad el ICA el ICA es un ente estatal que recibe recursos privados pero que tiene una visión digamos de territorio impresionante el gran espacio de expansión del Brasil en este territorio es lo que se llama el Cerrado que es una zona muy similar a nuestra antigua luna en BRAPA se dedicó a desarrollar muebles tecnológicos para eso para el futuro de ese pero no solamente hacia el interior del Brasil en BRAPA también se proyecta hacia los países del África Occidental simplemente interesante el Brasil tiene alianzas con los países en el caso de Senegal que fueron países que perdieron su agricultura es decir parte de ese traer que nosotros estamos viendo de los migrantes hacia los interrános toda esta historia de los países africanos es el desplome de las naciones africanas el desplome de la agricultura además de las guerras todo este tipo es el efecto de la agricultura de los países africanos de esas dos Brasil ha ido haciendo como una alianza con estos países de la costa occidental para la recuperación del área y lo hace con una mirada estratégica ¿en qué consiste la mirada estratégica? que el potencial petrolero en Brasil está en la franja digamos costera salto bueno la franja costera el atlántico brasileño es el espacio de la expansión de la exportación petrolero exacto pero esa es una zona en disputa es una zona muy complicada que ustedes saben ahí está es el territorio de la OTAN es el territorio de la OTAN entonces ¿qué hace Brasil? primero construye la alianza con los países de África Occidental la alianza pero esa alianza que se va a construir se está construyendo sobre el evento sólido no fuerte tiene otro componente Brasil hizo unos acuerdos con Francia para la producción de submarinos atómicos entonces ustedes ven cómo se apoya la construcción de la EMBRACO para el desarrollo agrícola la alianza con los países de África Occidental y el control del atlántico para proteger su franja mientras Brasil hace todo este esfuerzo con el bravo que puede ser todo lo discutido que uno lo considere porque eso es la punta de lanza para la cooperación de Bolivia la provisión de Bolivia está es prácticamente por las empresas brasileñas además de otras empresas pero Brasil para el vuelo es decir Brasil juega pero juega digamos con una herramienta estratégica nosotros abandonamos esa herramienta estratégica que teníamos con nuestra capacidad de conocimiento científico tecnológico en el ICA construimos un bolio que se llama Corpo ICA que nos hizo parar porque suponía que eso iba a traer al sector privado la inversión del sector privado de investigación el sector privado no invierte en investigación el sector privado compra tecnología pero no invierte en investigación entonces Corpo ICA se quedó bueno entonces lo que tenemos aquí digamos esa expresión del decaimiento de nuestra agricultura donde miren el 83% no tiene un riesgo de las unidades pequeñas medianas y gigantes carecen de la agricultura en términos de maquinaria lo mismo es impresionante el 83% de las unidades de producción carecen de maquinaria y el tema de los cultivos entonces miren ustedes las barras amarillas son los cultivos temporales las barras azules los cultivos permanentes las barras amarillas que representan fundamentalmente la agricultura campesina cultivos transitorios rotalizas fundamentalmente fundamentalmente lo que son los cultivos los cereales etc y eso está en franca caída del 60 para acá lo que recoge el censo de 2014 que ya se expresó donde veníamos de tener una participación muy alta como lo decían ustedes de la producción de alimentos y lo que ha subido es la producción de cultivos para biocombustibles con otros problemas mundiales ustedes saben que desde el gobierno del presidente Pastrana se viene impulsando una política para el desarrollo de este tipo de cultivos el que han llamado cultivos promisorios entonces hubo una misión tuvo un cuerpo diplomático nuestro en Malasia y en Malasia viendo como era el desarrollo de la palma africana y la palma africana realmente aquí se hizo una serie de desarrollos hay una serie de desarrollos interesantes pero tenemos una serie de desarrollos brutales la principal limitación que tenemos nosotros son los costos de la tierra es decir una tierra tan concentrada como la que vemos en esa distribución hace de esa tierra algo supremamente costoso la SAC contrató con FEDESAROL un estudio sobre los costos de producción de la caña de azúcar y resulta que las tierras del Valle del Cauca son de las más caras del mundo de las más caras del mundo entonces imagínense ustedes tratar de desarrollar un motivo como la palma de azúcar pensando en las exportaciones con unos costos de producción tan altos incluyendo con tierras de esos de esos costos entonces ¿qué pasa? que nosotros cuando llegamos a los mercados internacionales tenemos unos costos de producción que son el doble de los de Malasia e Indonesia que son los principales competitivos los principales competitivos es el envío como ustedes de Malasia y sus costos de producción son el 50% de los costos nuestros y el factor que más es el costo de la tierra y el costo de la tierra entonces está muy relacionado presente con la correlación de fuerzas de mercado aquí les decía yo a ustedes que nosotros habíamos sido en cuanto suficientes la Nación Nacional y el Ministerio de Agricultura hicieron en el año 89 un estudio muy interesante que no se maneja mucho que es un estudio sobre el desarrollo de la agricultura colonial un trabajo que lo dirigió un economista canadiense Albert Berdy el secretario de técnico de eso fue Chucho de Arana Chucho de Arana ustedes recuerdan bueno ¿qué mostró ese estudio? ese estudio mostró que para el último quinquenio el último periodo es decir la segunda mitad de los años 80 nosotros teníamos estos coeficientes de suficiencia es decir en temas de lácteos cálmicos hortalizas frontales azúcar estuve estamos de autosuficiencia 1989 fíjense la fecha 1990 era el siguiente año apertura económica ahí vamos a ver el impacto de la apertura económica bueno sigamos bueno en primer lugar hay un fenómeno muy dramático que es el progreso del desplazamiento que se dispara a finales de la década del 80 y durante el 90 para acá ya es algo pues ya sabemos estamos en 7 millones de desplazados entonces si uno compara si uno articula el comportamiento del proceso de desplazamiento forzado con el comportamiento de la agricultura pues lo que saca una conclusión es que esta población desplazada era la que producía los alimentos el hueco el hueco del desplazamiento forzado está precisamente en el de la producción de los alimentos ¿qué producían estos desplazados? y el siguiente importación entonces les comentaba en el 1990 estábamos nosotros en las condiciones de satisfacción coeficientes de autosuficiencia muy altos nuestras importaciones eran prácticamente marginales por cabo de 10 años estamos nosotros en este año estamos importando 15 millones de toneladas en ese momento estamos en 10 millones de toneladas un poquito menos en este momento estamos en 15 millones de toneladas anuales después de haber sido autosuficientes es decir no solamente está el tema de la concentración de la propiedad de lo que es un chica en expulsión sino que está el tema de la violencia por ejemplo y el resultado es este es decir nosotros estamos dependiendo para la satisfacción alimentaria de las importaciones estamos dependiendo más del 40% de nuestra alimentación de importación esto es en términos de tonelada y la siguiente que es en términos de en términos de sí de arriba entonces ustedes imagínense lo que se significa esto con el precio de la divisa en este momento cuando estamos dependiendo de las importaciones esto es simplemente la sumatura de los procesos ausencia entre estructuras presupuesto entre la propiedad la expansión de las tierras en pastos pues está directamente relacionada con esto de que las tierras en praderas no generan no generan no generan no generan entonces ese es un estimativo de la Nación Nacional que habla del 73% de prevalencia y pobreza en el censo del 44% bueno y enganchamos con ya con el lío político sobre todos estos elementos es que se hace el diagnóstico que sirve de base para el antelécto del punto de la ustedes saben que es un tema bastante circunscrito no hablamos de una gran reforma agraria hay una serie de sectores que son muy críticos con respecto a la reforma agraria no pidieron una reforma agraria total no no lo más modesto fue eso para beneficiar a 800.000 familias y ahí se planteó el tema de los 7 millones de hectáreas de formalización y los 3 millones de hectáreas de acceso a la tierra es un progreso bastante modesto pero ustedes saben que tienen un carácter dinamizador muy fuerte lo están viendo ustedes en este pero ¿qué ocurre? que mientras se está aprobando el punto uno el gobierno está moviendo la ley de Cidres la ley 1736 de 2016 es la antinomia total del punto uno del acuerdo porque los Cidres en primer lugar plantean una nueva definición sobre el tema de la tierra para quién es la tierra la ley 160 plantea que la tierra de baldíos de la nación son para entregarlos fundamentalmente a campesinos fundamentalmente a campesinos no de manera exclusiva pero fundamentalmente a campesinos y a campesinos organizados ese es el texto de la ley 160 el gobierno venía preparando el proyecto que se entra a discutir ahora el proyecto de reforma de la ley 160 que es el que le hace el marco a la creación de las zonas de interés y desarrollo rural a Cidres se parte de que las tierras baldías son para los grandes proyectos que se incluye no se habla ni siquiera de titulación sino de concesiones pueden ser tierras en arriendo pero para proyectos de 20 30 años arriendo de 20 o 30 años y lo que implica es que esa tierra de todas maneras se excluye de la posibilidad que sean ahí los campesinos es decir se está negando de entrada el futuro de entrada se está negando pero el agravante no es solamente eso vienen otros otros temas primer tema de la correspondencia con la internacionalización es una problemática que obviamente está referida no solamente al tema grande dinero grandes empresas grandes corporaciones y las firmas internacionales de una u otra manera le apostaban al tema de la paz es decir ellos estaban buscando tener condiciones de inversión acá tener condiciones de seguridad acá y seguridad desde el punto de vista político pero también jurídico por eso hay un digamos un beneplácito con algunos de los contenidos del acuerdo en términos de la desarrollo de catástrofe catástrofe no solamente nos beneficia a nosotros sino que también beneficia a las grandes inversiones ninguna empresa en particular una empresa transnacional va a considerar un proyecto de inversión si no tiene seguridad jurídica sobre la tierra donde se ha invertido entonces ellos se curan y por eso ustedes ven relativamente una baja proporción de la inversión externa en este tipo de proyectos no hay hubo unas inversiones como el proyecto de Brasil el proyecto de Cajil que es norteamericana está arriba es decir hay unas cuantas empresas pero es una cosa bastante circunscrita porque está muy condicionada está muy limitada a las condiciones jurídicas de la tierra mientras ellos no vean pero están detrás de eso es decir en el momento en que ya se puedan hacer las inversiones y por eso el afán con la CID que se acuerde de eso pero que vaya a grabar un proceso de desarrollo del catástrofe y el catástrofe de su propósito ir avanzando en la legalización de la tierra y están en una avanzada impresionante impresionante en estos días presente en la zona limítrofe entre el Meta y el Caquetá hay un conflicto muy fuerte con los campesinos están expulsando los campesinos que estaban asentados allá de lo que se alega es que son tierras que las estaban controlando mafiosos que eran detestan ferros de las FARC pero con ese argumento se está presionando para sacar a los campesinos de 400 mil hectáreas muchos intereses no solo en términos agrícolas sino petroleros entonces yo pienso ustedes que la paz también es vista desde esta perspectiva a quienes les interesa y tiene un tema adicional del que no se ha hablado que se me preocupa mucho que es el tema de la constitución de la zona franca la constitución de las zonas francas ¿qué significa? no solamente son los beneficios de carácter tributario de las zonas francas es que las zonas francas tienen un componente que es el régimen laboral es una de las grandes peleas por ejemplo en Bolabar las zonas francas porque ahí no hay código laboral es decir son los contratos que están en la empresa y tienen de entrada la bendición del ministerio entonces lo que tenemos nosotros es que no solamente se está empujando a los campesinos por la tierra se les quita el acceso a las tierras de abadido que están establecidas y a ese campesinado el proceso de expropiación de millones el proceso de desterritorialización se les somete como mano de obra a las condiciones de los los bancos se les da mucho mucho peso y se considera que esas cidres son una forma de ordenamiento territorial estamos entrando en un terreno muy agresivo bueno ese es el tema básicamente así hay otra cosita otra cosita la siguiente esta es la cereza de abadido estas son zonas protegidas títulos y solicitudes de vida fundamentalmente nos interesa lo que son títulos y solicitudes de vida cuál es el despliegue espacial de este control fíjense la coincidencia con los bajos de suelo está la baja guajira es decir una parte muy importante aquí es la frontera con el suelo partes de las sabanas del cabine valles y terandino y al vuelo comienza a ingresar hacia el quiebre monte tenemos 5 millones de hectáreas en títulos de dinero tenemos 6 millones de hectáreas y 5 millones de hectáreas de explotación de dinero bueno ese es el libro ese es el libro que les quería plantear a ustedes para conocer algunas de estas cosas pero me parece importante que podamos mirar el diagnóstico que este es un diagnóstico producido con la libertad pero existente información los informes de la misión del penón de la otra misión pero este es el panorama que tenemos en el campo hay un elemento que yo le le di trascendencia que es el tema de las zonas de reserva campesina zonas de reserva campesina es una figura digamos que tiene una trayectoria muy larga entre nosotros es formalizada en la ley 160 de 1994 el capítulo 13 de la ley 160 está dedicado a la zona de reserva campesina pero que es lo que ha significado el libro de las campesinas el libro de las campesinas tiene detrás una historia muy larga que comienza con el decreto 11 días de 1920 y es interesante 1928 que significa es decir la década de 1920 de grandes sacudimientos en el país políticos económicos es una época en la que hay una contradicción muy fuerte entre las economías campesinas y las haciendas es la época de alzamientos contra las haciendas la crisis de las haciendas se comenzaba en este momento y dentro de sectores de las mismas élites se abre también vía una perspectiva distinta a la de que las tierras únicamente eran para entregarlas en grandes concesiones que era lo que había caracterizado nuestra política de tierra hay unos pensadores como Alejandro López Juan Carlos Restrepo que es Carlos Restrepo el presidente Nieto Restrepo el presidente Carlos Restrepo Carlos Restrepo Carlos Restrepo Carlos Restrepo ellos que ellos digamos que son como a la líder de un pensamiento diferente están pensando en la construcción económica de la país a partir de la ampliación del mercado interno y esa ampliación del mercado interno no se hace a partir de la gran propiedad el gran aprendizaje de la historia cafetera nuestra es que nuestro desarrollo de la agricultura en términos de la producción es la pequeña y la mediana propiedad que costumbre esa economía es la pequeña y la mediana propiedad otro problema ya la exportación pero la producción y el desarrollo de esa economía es la pequeña y la mediana propiedad que es un tema que lo sigue peleando una serie de sectores y una serie porque van con unidad entonces en el año 28 se presenta con mucha fuerza digamos en toda esa crisis de finales de los 20 se presenta con mucha fuerza la idea de que la tierra también es para pequeños y surgen la figura de las colonias agrícolas y es muy interesante que las primeras colonias agrícolas se plantean en el Sumapaz las primeras colonias agrícolas se plantean en el Sumapaz pero vamos a la de la Sumapaz otro de los espacios donde el proyecto 1110 establece la creación de de colonias agrícolas es el Jaguar entonces eso no es un problema de margulante de margulantes desde el 1928 está hablando de las colonias agrícolas en esta zona como una zona de construcción de las colonias de la Tierra y de la Tierra la figura como ustedes se imaginan pues tuvo muchos muchos problemas digamos los años de la violencia arrasaron con las colonias agrícolas que ya se habían fundado incluso les mencionaba que en estos días se publicó un libro que es una historia muy dramática que se llama Cuadernos de la Violencia Cuadernos de la Violencia es una memoria de un campesino de Villarrica que le tocó vivir como niño los bombardeos del año 48 49 hasta el 54 entonces él describió eso en esos cuadernos que se encontraron y se rescataron y él nace y vive esos primeros años en la colonia agrícola de Villarrica entonces son como esas memorias que tenemos los años 98 fines de los 40 las colonias agrícolas y lo que hoy se está recuperando donde fíjense ustedes ya con esto fíjense ustedes que es muy interesante la proyección política espacial y económica de la zona de reserva campesina porque las zonas de reserva campesina no implican una titulación indivídua hay una titulación indivídua pero se trata fundamentalmente de comunidades campesinas organizadas con territorio y ese es el punto de partida para el que ustedes conocen los programas de desarrollo con el enfoque territorial es decir ir construyendo desde la organización local desde el campesinado re arraigado es decir el que sería sin reconocimiento pero se participa en esa construcción en una interlocución con el Estado porque eso es un punto de partida es decir pero se construye una base un punto de partida y también ya esto es lo último fíjense ustedes que lo que se ha tratado es de articular estos espacios territoriales donde estaba en este momento el grupo de los excombatientes con el proceso de realización de las zonas de reserva campesina es decir que este este contingente de los excombatientes y sus comunidades porque la reincorporación es eso no solamente son los excombatientes son sus comunidades como un elemento de base una semilla para la organización y el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina que a su vez son el punto de partida para la construcción de los bebés por eso es tan importante mejorar la proyección que tienen los bebés y por eso entiende uno la terrible resistencia por parte del Estado a esa construcción porque entre otras me está bien un poquito más entre otras ustedes entienden si recorren el tema del desplazamiento forzado el desplazamiento forzado campesino la incidencia del desplazamiento forzado en la en la caída de los alimentos y el otro tema muy importante la formación de ese ejército de reserva porque así lo tenemos que entender es decir 7 millones de desplazados que son una oferta laboral inmensa gente desarraigada desorganizada terrorizada está ahí para ser contratada por lo que se les quiera contratar es decir la guerra además de los muchos efectos que ha tenido uno de los más críticos es precisamente el envejecimiento de los salarios ¿cierto? es decir contar con esta oferta de mano de obra totalmente disponible es un factor fundamental hasta el punto que ustedes pueden ver que en el año 92 y en el año 96 y en el año 2002 que son picos muy altos del desplazamiento forzado coinciden precisamente con los proyectos con las leyes de flexibilización forzada es bastante perverso que precisamente cuando se cuenta con una oferta muy grande de población de este se introduzca esta reforma laboral la flexibilización entonces pues para ello para el modelo predominante la reserva campesina lugares donde las comunidades organizadas se arraigan es el antimodero bueno eso es muchas gracias gracias gracias